Yeah, rap boliviano underground, madafuck Esta mierda si me gusta, rap delincuente Me acuerdo una de esas noches, saliendo a las 7 Para llegar a la cancha, ya mi perra me espera Uno por uno va llegando cada loco con su nota Vamos por ahí, somos dueños del barrio Ritmo latino fino como pandillero Negros con actitud, borrachos por la plaza Cobrando al que pase, Dios lo guarde si se defiende Bajo un árbol, metiendo mano Mi vieja esperando a que regrese Y yo comiendo trancapecho, a las 6 de la mañana A los 17 levanto pesas, no voy a la iglesia Pero hablo con Dios, para que me cuide de mis enemigos Que yo me cuido de mis amigos En el barrio mis perras, en la calle mis perras Las quiero a todas, mi vida es loca, eso les gusta Mi pandilla, mi grupo, mi combo La vida es la guerra, estamos peleando desde que salimos al barrio Quieren guerra, quieren competencia Yo te voy a matar, madafuck Como que eres el real, si en la calle yo te veo y desapareces Tú y tus letras, me hacen dar diarrea Yo no soy el ingeniero, yo soy tu jefe Si me quieren bajar, tienen que subir muy alto Estoy volando, por mucha marihuana que fumo Como puros humos verdes, espeso Como la lagua de mis perros Yo, cuido de lo mío, ya no es por diversión Yo soy el más cabrón perro Tú y tu música, déjalo para la gente que le gusta Lo romántico, con la calle no te metas Yo calla, raperito, no tiene huevos Tira, pero no es de frente En la ciudad de Dios, tú eres el hombre gallina Soy el presidente, me vale verga lo que digas A la mierda la política, tu envidia, tu insolencia Aquí nosotros somos lo real En la ciudad de Cochabamba Soy el producto de las calles El rapero de las calles Este año voy solito Voy a disolver tu cadáver Loco, peligroso, demente Loco, peligroso, demente